Hola chicos, chicas, soy Axel Casas, Ronquete y Caris. Hoy es el día después de la experiencia con la randonautica y queremos hacer este vídeo como epílogo a toda la serie para explicar un poco impresiones personales, un poco habiendo pasado un día que ya lo hemos podido digerir un poco. Fue una jornada bastante intensa, entonces vamos a explicar un poquito desde el principio como fue, más o menos, hasta llegar a altas horas de la noche en las que acabamos destrozados y a posteriori recapacitar sobre algunos detalles que pasaron que dijimos, ostras, ¿os acordáis de esto? Claro. Casi nueve horas de búsqueda y la verdad que yo la moraleja que le doy a esto es que fuimos con la esperanza de no encontrar nada y al final no encontremos nada, pero sí encontremos cosas que fueron raras de cojones, las cosas como son. Nos quedamos con detalles que fueron vinculantes entre los puntos que nos encontramos. La aplicación, porque la aplicación en sí no explica del todo bien con detalle qué es lo que quieres buscar. Nosotros estábamos en casa, cuando grabamos el vídeo de presentación, un poco antes, dijimos, vamos a poner YouTube un vídeo para ver de qué va la ronda náutica, porque no sabemos tampoco muy bien cómo explicarlo. El vídeo tampoco lo explicaba muy bien. Vimos varios vídeos, uno de ellos era de Dross, y justo en el vídeo de Dross salían algunos casos de gente que ha usado ronda náutica y le han pasado cosas. Y casualidad, el primer vídeo que salía, el primer caso, salía un chico que se había encontrado una pluma de pájaro. Yo no le di mayor importancia a aquello, pero sí que es verdad que cuando vamos a la localización aquella, a la del río, nos encontramos un montón de plumas. Y bueno, el comentario jocoso fue, ¿os acordáis como la pluma de YouTube? ¡Ah, qué risa! ¡Ostras, tal, la pluma, es verdad, no sé qué! Y era un conjunto de plumas bien puestas, así, y no estaba en el resto del animal. Era de un ave, pero no estaba ni el esqueleto, ni el ave, ni nada. Eran unas plumitas ahí bien puestas, que era curioso, sin más, no le quisimos dar mayor importancia. Pero es que más adelante, en otra localización, volvimos a encontrar plumas. Volvimos a encontrar más plumas. Seguíamos en el monte y decíamos... Claro, bueno, la segunda localización a Cuerda de Urca, que encontremos una pluma en una bañera reventadísima. Parece que alguien había puesto la pluma dentro de la bañera. No, es más, es más, daba más rollo. El camino ya no nos dejaba pasar, prohibido el paso, y al lado del prohibido el paso, una bañera, y dentro de la bañera, una pluma, una pluma. Y ya fue como, vaya coincidencia más loca, no le vamos a dar más importancia. Bueno, yo como escéptico decía, estamos en el monte, que haya plumas es normal, pero es que no es tan fácil encontrar plumas en el monte. Yo ya iba ya mirando al suelo, cada vez que íbamos a buscar o llegar a la localización, pero es que no había más plumas. Luego, hay que decir otra cosa, perdona que te interrumpa, y es que el modus operandi de la aplicación, la aplicación te manda a 20 minutos máximo de donde tú estás. Nosotros empezamos aquí, en tu casa. Y lo que está a 20 minutos de tu casa, lo conocemos, llevamos toda la vida viviendo aquí. Pues te manda a sitios que tú más o menos sabes dónde están, pero yo, por ejemplo, no había estado en ninguno. Los sitios se rigen por un patrón, y son sitios solitarios, raros, te manda a bosques con árboles caídos, te manda a sitios con estructuras raras, te manda a sitios que están cerca de tu entorno, pero son jodidos de encontrar, o sea, no son fáciles. Y algunos sitios prohibidos. Que el que juega esto, que no se le ocurra entrar a una propiedad privada, que va a tener un susto. Siempre que la aplicación nos mandaba a algún sitio privado, nos mandaba cerquita de dónde, pero bueno, no cruzábamos ningún territorio privado. Pero aún así, sí que te manda por recovecos y por caminos que, claro, tú no has ido en la vida. Y descubres sitios, descubres luego, pues, sobre todo lugares que no están cuidados, o que ha pasado algo y están medio abandonados, donde, sobre todo, no hay nadie. En esos sitios no hay nadie. Estás en un punto, a cinco minutos, donde puede haber gente, y de repente es un pop. Sí, luego ya la tercera investigación, esta ya tuvimos que ir andando, porque el coche nos dejaba ir hasta cierto punto, y luego tuvimos que ir andando un buen rato, y nos encontramos, no sé si os acordáis, con aquella construcción enorme, aquel andamio, con aquel puesto de cazadores, volcado, tirado, tirado. Y eso ya fue, yo cuando he visto vídeos de randonautica, te manda a sitios raros, y eso ya fue, es un sitio raro, es un sitio que lo ves y te dice, ¡guau!, aparte estaba oscureciendo, y ya te genera un mal rollo, que dices, vale, es un puesto de cazadores, pero, ¡joe!, justo está tumbado, muy desolado, y al lado, otra pluma. Al lado. Que la encontró Gorka, aquí. La encontraste tú. Sí, 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 la encontré yo. Y ahí hubo tensión entre tú y yo. Y entonces ahí, sí, nos pusimos nerviosos, yo no le quise quitarle hierro, porque le empecé a explicar que, bueno, estamos en el monte, efectivamente, son plumas de un ave. Sí, pero tú buscaste, no había más plumas. Claro, yo le dije, digo, pues búscame otra pluma, ¿va?, sacame una pluma. Y dijiste, venga, va, la voy a buscar. Te tiraste un ave y no encontraste ninguna. No había más. Solo la pluma esa en el puesto ese destrozado. Casualidad, tres localizaciones diferentes y consecutivas, y en las tres plumas. A ver, que si lo ves desde un punto de vista como muy analítico, dices, no vimos un asesino, ni una maleta con un cadáver, ni un espíritu, pero es una cosa que es una coincidencia muy rara, ¿no? Sí, sí, sí. Igual, luego tenías tú la teoría de, igual es que hay gente que utiliza la aplicación y utiliza estas localizaciones y deja pistas, ¿no? Claro. Es como el que deja un montón de piedras. Sí, pero, por ejemplo, tú dejas una pluma en el campo y lo más lógico es que venga el viento y se la lleve. Es una pluma. O sea, no estás dejando un ladrillo. Es muy difícil que te la encuentres en el sitio exacto en el que vas. A ver, en el primer sitio estaban muy bien puestas. Estaban bien puestas. Muy bien puestas. No sé qué parámetros usará Randonautica a la hora de triangular estas localizaciones, pero bueno, que hay puntos que son iguales en diferentes localizaciones, o sea, en esas localizaciones, eso es obvio. Cosas torcidas. Cosas, sí, estructuras torcidas. Claro, utilizar la aplicación de día está bien, pues luego cayó la noche y ya cuando es de noche la cosa cambia mucho. O sea, yo aconsejo que si utilizáis Randonautica lo hagáis de día porque de noche te pueden mandar a sitios que la cosa cambia bastante y ya si te tienes que meter en un bosque ya no es lo mismo, ¿eh? Porque nos metimos los tres en un bosque que daba bastante respeto. Ahí también pasaron cosas raras, se movían cosas entre los arbustos que probablemente serían animales o piñas o vete tú a saber, pero ya son cosas que te asustan porque ya vas un poco predispuesto con lo de las plumas, con que los sitios son raros. Estás, te vas metiendo. Aparte, la aplicación tiene una cosa y es que te dice, cuando tú vas a buscar la localización, tienes que proyectar con la mente qué es lo que te quieres encontrar. Y los tres íbamos un poco en esa dinámica de proyectar misterio. Es como que lo estás invocando de alguna manera y nos íbamos encontrando con eso. Lo deseas y el deseo a veces está de ver malas jugadas. Y aparte de Volca, también hay que decir que ya vamos ya 5 horas de búsqueda. Que también el cansancio, las ganas, el deseo, el tal. Saca ahí una piña. No, Axel, yo creo que ha sido ahí alguien que nos sigue. Tal, no sé qué, una ardilla, tal, todo. La aplicación y ir de randonautica de noche es completamente diferente también. El no ver es el misterio total. El no ver, el no ver más allá que hay para allá, el meterte en un bosque, el estar solo. Porque randonautica lo que hay que hacer es ir en compañía, nunca vayas solo. Y yo te digo una cosa, Volca. El que haga la randonautica, lo que hemos hablado, de noche hacerlo con gente. Claro, claro. Pero sobre todo que nadie haga el idiota de saltarse la valla de un vecino. Y tal, porque es que un vecino te puede buscar un problema. Claro, porque hubo alguna vez que la randonautica nos mandó al patio de un colegio cerrado. Claro. Evidentemente no fuimos, buscamos otro sitio. Quisimos mirar a ver qué había, si se podía ver, si era un colegio cerrado o era un colegio privado. Nos mandó también a una propiedad privada, que también ahí tuvimos un pequeño susto, que nos lo hemos saltado, que entramos y escuchamos ahí un gruñido extraño y nos fuimos. Y luego la de la que estaba diciendo Volca, la de la piedra, la del bosque. La del bosque. También lleguemos hasta la propiedad privada, pero estaba la valla destrozada. Claro, claro. Llegamos hasta una valla tumbada. Se supone que no había propiedades privadas ahí. No. Porque era un, se supone que es un municipio, es municipal, pero había una valla delimitando algo, pero estaba tumbada, estaba totalmente caída otro elemento que también se repitió. Claro, habíamos estado en el puesto de cazadores tumbado, la valla caída, y dices, vamos a ver, hemos tenido plumas en varias investigaciones. En dos investigaciones prácticamente seguidas, tenemos un elemento, una estructura tumbado también. También aquel, de las primeras investigaciones, vimos también caído, que se había caído un árbol. Sí, un árbol estaba... Cuando las primeras plumas había un árbol caído. Ah, sí, que por el río, por el río. Bueno, se supone, no lo sé. Yo siempre intento buscar una explicación lógica. Luego, claro, decíamos, a lo mejor randonáutica funciona con un patrón que, en base a la zona que estés, te manda a cuatro sitios concretos. Porque sí que es verdad que buscábamos más sitios y siempre nos mandaba a los mismos a los que no habíamos ido. Pero luego, la randonáutica nos empezó a buscar puntos de búsqueda dentro del mar. Lo cual dices, eso tiene una aleatoriedad, que no tiene sentido que te mande al mar. Luego dices, ¿los puntos que te da son puntos preestablecidos o son puntos aleatorios? Porque si no, lo del mar no tendría sentido. Cuando ya llevábamos muchas localizaciones, solo puedes hacer 15 al día. Randonáutica te da la opción de solo localizar 15 puntos. Una vez acabados los 15 puntos, tienes que esperar 24 horas para conseguir otros 15. A no ser que también te da la opción de pagar. Pero bueno, teníamos tres móviles, podíamos usar randonáutica con los otros dispositivos. Sí, porque eso es una cosa que probamos. A ti te mandaba muchas veces a una misma y él probaba y no le mandaba a esa. Claro, no, mandaba a otra. Pero sí que en mi caso, utilizando ya los últimos puntos, no, vete, vete a este sitio. Entonces dije, bueno, o se repiten los patrones o tengo que volver o no sabía cómo interpretarlo. También hay que decir que los sitios a los que no íbamos eran básicamente porque eran propiedades privadas. Como no vamos a saltar la valla de un colegio. De hecho, ahí no vamos a ir, busquemos otro sitio. De hecho, nos llegaron a echar de una propiedad. Sí. Bueno, nos llegamos a entrar, pero nos echaron. Era una calle que se supone que la vallaron porque mucha gente se metía y no podía salir. Eso también nos dijo el... Era un camino municipal, no era una propiedad privada, pero nos dijo, es que se mete ahí gente que viene de Francia o que viene de tal y no salen porque se vuelve muy abrupto. Y bueno, el tío fue muy amable y de todas maneras nos dimos la vuelta. Sí, sí, sí. Total, que al final se nos hizo ya tarde y decidimos ir a casa y volver a casa. Y de camino a casa, como habíamos casi gastado todo el combustible del vehículo, paramos a repostar. Sí. Y yo les dije, me voy a bajar del coche y voy a grabar unos planos repostando que me parece una imagen como chula, bueno, para intercalar en alguna investigación. Sí. Yo estaba mal en el carro, estaba descansado. Y era Axel, tú, bájate a echar unos planos, tal, y te vas a las tres de la mañana. Y no me arrastro. Y bajé por él porque luego digo, ah, porque así queda guay, ahí los planos y tal, Gorka echando gasolina, ja, 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 en la noche. Y yo me acerqué allí y vi una pluma donde estaba Axel apoyado. Y entonces yo me metí en el coche rápido para adentro porque estaba Gorka. Y yo, como me asusté. Y eso es verdad. Y esto es verdad. Eso no está falseado porque me ha jurado tantores como el que no han sido. Y yo no he sido una pluma metido en el parabrisas, una pluma vieja y reventada. Y claro, Axel me dijo, esto habrá sido tú cuando me he bajado yo que me he puesto de espaldas, habrás puesto tú la pluma ahí. Y digo, pues mira la grabación, mira la grabación, listo. Pues ya me tocó los huevos porque yo me fui al coche corriendo porque digo, yo no paso de esta mierda ya. Y la teoría esa que yo tenía, el tema de que haya un gilipollas que te sigue y deje plumas, pero yo digo, no va a llegar al coche y va a poner la pluma en otro coche. Pero luego sí que es verdad que, bueno, Gorka le quedaban 8 euros, ¿no? Sí. Le quedaban 8 euros por echar. Y Axel, de hecho Axel es un tío que lo graba todo porque es un tío que quiere tener plano de todo y cortó la grabación porque se asustó. Y es que me da igual a mí que la gente piense que no piense. Es que me da igual. Sinceramente me da igual. No tenemos nada que inventar. No vamos a ganar nada. No, 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 porque de hecho, de hecho hay que decir una cosa y es que cuando íbamos a empezar la investigación yo no tenía muy claro el tono del vídeo. No sabía si teníamos que ficcionarlo un poco. Vamos a hacer el casto fantasmas. Hubo, 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 o sea, hubo ideas de disfrazarnos de casto fantasmas para hacer un reality de risa. Y al final decidimos hacerlo real. Vamos a contar lo que pase. De hecho, lo voy a contar aquí. Cuando encontremos tres plumas que ya me pareció flipante, dije yo a Axel, coge una pluma y si esta noche no pasa nada, lo falseo. Y él me dijo, no, 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 no vamos a falsear nada. Si es una mierda, una mierda. Y la tiré. Tampoco, yo la tiro, me la suda. De hecho, por eso, yo cuando al final me encuentro la pluma de la gasolinera, me quedé con ese detalle y pensaba que habías sido tú. Pero luego, revisando la grabación, se ve que tú te acercas y miras así y te metes para adentro. Esa grabación es saludable. Yo no sabía muy bien qué estaba pasando. ¿Qué opinas tú? Porque tú eras el escéptico del grupo. ¿Qué opinas con esa pluma? Estaba yo de atrás repostando y la movida era que saliste del coche, te acercaste a la otra vez y te volviste a meter. Si Alex no me obliga a bajar para grabar los planos. No nos encontramos la pluma. Si yo estaba reventado, yo fui caminando, lo vi de espalda a él a las 3 de la mañana. Y mira así y me digo, coño, ahí hay una pluma. Y me acerqué un poco más y me metí para el coche. Que ahí es cuando el axel corta. Y entonces yo le digo al Borca, tú, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Y estoy flipando. ¿Qué te queda de qué? ¿Estoy echando gasolina? No, no. Me quedan 8 euros. Estabas impresionado. Hombre, claro. Lo que pasa es que sí que es verdad. Que bueno, decir, yo tengo la teoría de que Borca tiene la pluma de hace un mes ahí o dos semanas, me da igual. No entendía nada. Y la pluma estaba reventada. Y nadie había puesto esa pluma ahí. Esa pluma estaba ahí desde hace tiempo. Yo le dije, saca la grabación y míralo, corre. Claro, claro te digo. Pero bueno, el detalle de la pluma, después de haber visto plumas, no habíamos visto tantas plumas en la vida nunca. Es verdad. Esto es como, las plumas nos siguen en diferentes sitios. Ver una pluma al final de la investigación, para cerrar el día, fue... Yendo para acá ya. Yendo para acá ya está. Y fue una cosa que de verdad me dejó muy mosqueado. Sí. Un poco asustado en el sentido de decir, o sea, esto es demasiada casualidad. ¿Qué porcentaje hay de que veamos tantas plumas y llevamos una pluma en el coche? No, no. Y la pregunta buena es, Gorka, ¿cuántas plumas has sacado tú de...? ¿De dónde? ¿De tu coche? No, plumas. No, pero digo que es normal aquí donde vives que caiga plumas, que caiga... Nada, nada. Por eso te digo que es curioso por eso. Ya ves una pluma y ya te sugestionas. Era, era... Sí que es verdad que la pluma cuando la saquemos estaba de reventa. Pero sí, bueno, llevaría días ahí. Que a lo mejor el Gorka llevaba 3 o 4 días entre la lluvia, tal, no sé qué. Estaba justo en la esquinita, tal. Y ahí se me ponen hojas. Eso, donde se ponen las hojas. Lo que pasa es que, claro, empiezas a las 5 de la tarde con plumas y a las 3 y media cierras con plumas y dices tú, ¿qué pasa, tío? Plumas puestas en un sitio que dices, muy bien colocadas, una pluma tal, que se nota que hay una pluma ahí, ¿no? Es que, entonces, que se vea una pluma. Yo es lo que te digo eso. ¿Cuál es tu conclusión? Bueno, a ver, no es un objeto... Ah, no es un hacha por sangre. Eso es, no es una muñeca en... Pero, hombre, partiendo de que en casa, ya lo primero que vimos de randonáutica, lo poco que vimos, salía una pluma. Es que eso es lo que a mí me... Sí. Es una casualidad todo, de acuerdo, pero es demasiadas casualidades. No sé, en la figura esa, ese elemento, el elemento pluma, nos siguió ayer, o sea, bueno, en toda la investigación. Y te quedas mosca. Así que, en definitiva, eso es lo que pasó ayer en la experiencia randonáutica. Para mí, yo, mi conclusión personal, es que yo no esperaba que iba a pasar nada. Pensaba que para sacar algo mínimamente potable, para hacer un material, para colgarlo en internet, lo hubiésemos tenido que exagerar o que falsear. Y no hizo falta. Darle un toco humorístico. Me sorprendió mucho el modus operandi que tiene la aplicación, que te manda sitios que realmente son raros. Tú ya te lo puedes tomar como tú quieras. Y en nuestro caso, hubo muchas coincidencias que para mí no son lógicas. Es que, básicamente, el que usé randonáutica, resumido todo, así, es el típico mercado en el que tenemos en nuestro barrio, que todo el mundo conoce, pues te va a enviar cuatro calles más para arriba, en un bosque que no has pisado nunca. Y dices tú, pero si yo soy de aquí de toda la vida, si el mercado no está a cuatro calles más para abajo, ¿cómo no subió por aquí? Pues eso hace randonáutica. Eso hace randonáutica. Y mirad al suelo. Y si veis plumas, ojo.